a veces no es ella es pro para cámaras vale más y no me dice gran 3 como no se descarga rápido hola chistín a mí sí me gusta el pan con plata a lástima y que estás comiendo si entendió a la señora me conocen a desierto la gente me veía la gente ahí por metro que te ponía en los buses no podrás hacer tu show es la diferencia por espacios aunque sí conocía a todos los chamacos que hacían pero era como parte de la rutina cómica del país de payaso que hacía pero eso pero mire mira que están buenos estos panes este desayuno de obrero por eso de obrero trabajador 3 por el dólar y hay este de escabeche de escabeche con pollo me acabo de comer de plátano y anteriormente uno de chorizo o sea que hasta surtido lo puedes pedir habían de frijoles con queso de crema de aguacate pero lo malo que está en el río ya va ya es que si ya es comida fría pues como ya es helada la comida y solo lo que falta conseguir a alguien que vaya darte la vuelta esa pesa cuánto de pupusa aquí está seguro que el queso 3 por dólar 20 dólares si va 20 dólares pero si son a 3 por 2 la chiste y si no la regamos porque no va a ganar 2 cada uno somos como cuántos 2 cada uno y somos como cuántos 20 25 25 25 25 pero si serían 60 de 3 por 2 vaya mire él no traje de gorra y nada disculpe pero ya que no ha dicho hora para iniciar es que vaya dijeron a 7 va pero y mire dónde quedamos y mire dónde me quedo yo no dormía como a las 12 y a las en qué anduviste en que anduviste de manda pura cachiporra la banda banda nunca no me gustaba la banda banda no te ha gustado a mí tampoco qué bonito mire qué bonito de quién es de una muchacha 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 de un bien gracioso que fuera entre sapo como que fueras a esquivalista la cara qué raza francés donde lo comprobó pero hay aquí en el sabor si hay cuando le costó disculpas ese mago así hasta la raza para hacer para cerrar pero vale 700 dólares crece mago así crece mago así se queda este adulto estaba cachorro a dos meses ya lo quiere ya diana ya lo quiere ya yo creo hola hola la caba en todo sí claro claro bandera de la patria símbolo sagrado el salvador que saludan referente la nueva generación que chivo imagínense que saludemos no piense que vaya así como llegó como llegó el soldado que forma más más respetuosa y amable como no hacerle caso no pero igual él así debe de ser no creo que sea tan tan no creo que sea diferente porque la que ojalá que sirva que lo instruyan mejor que aterrizó hace poquito aquí en salvador quita la mano por favor el presidente el más millonario que tiene dos esposas y doce hijos y porque no te cuesta con el árbol ahí de 300 mil millones el avión camarada el avión es uno de los más grandes del mundo y más lujoso ojalá que uno de los acuerdos que han llegado es que los saboreños pueden ir gratis con gastos pagados a cantar ahí fue el mundial va a encantar yo creo que tienes que sacar una visa pero no es muy difícil pero con el vuelo y todo eso que tienes que sacar una visa pero con te la dan a la hora de llegar pero tienes que tener reservación de hotel todo como un interés programado por ejemplo cuando estaba el mundial de catar creo que así de rapido le daban la utilización pero tenía que tener el boleto de la mano de ella de que la barra ha ido a cantar a jugar si iba a cantar a la selección ha ido pero me gustaría ir solo por ver los lujos de allá pero pero con el idioma y la cultura no las letras que es el inglés lo mío más lejos de aval si es cierto un poquito para defenderse por lo menos más o menos porque no sabe más tico que si tico si tico estudiado desde pequeño call center de salvador vaya lo que mire tico anda con sueño anda o anda porque a mí se puede con chico a la soledad con la soledad a estarla y viviendo a la una me dormí para que despertara arca sarcas arca que tan cierto es eso que la diana no ha dormido ni un minuto pero como a las 11 12 pero a la 1 2 y entonces que te tiene por qué al ejercicio de las seis y media que te tiene para llegar a hacer ejercicio sin palabras de cada dos porque si le preguntaba la mona le preguntaba a la alejandra porque no hay que levantar temprano porque porque la que me sorprende está dicha fiesta de dichas y así como la norma y se levanta con la monta de ocho y dos horas ayer si ese tiro pero a dormir oa que vaya ayer primero cuando estábamos tocando y sepa Gracias.